que reúne a los mejores productores del grano del departamento de Nariño. En el lugar se conocieron nuevos sabores con los que se busca conquistar otros mercados. Mirar, oler, probar y disfrutar son cuatro de los pasos que repiten por estos días los amantes del café que llegaron a la feria La Mejor Taza de Minariño. Es un café mágico, es un café que encierra historias, es un café que a través de una taza puede contar mucho de nuestra región. Y es que han sido varias las sorpresas que se han llevado los catadores ante los sabores que aquí han encontrado. Delicioso, con sabor a cítrico y con aromas a panela, a chocolate. Y es que el café de Nariño viene ganando terreno como uno de los más suaves. Tenemos una planta de procesos, tenemos nuestro café en pergamino, también café verde, tenemos el café tostado en grano y molido, y ahora últimamente estamos haciendo la producción de vino de café natural. La profesionalización ha ayudado a los cafeteros. La importancia de los cafés especiales, la importancia de apoyar la compra directa a los campesinos, a las asociaciones mutuales, a los productores de los cafés especiales. Hicimos el primer y segundo lugar que no se había hecho nunca, con Taza de la Excelencia 2022, con dos cafés geysers de dos de nuestros asociados. Logros que han convencido a algunos para que cambien los cultivos ilícitos por el café. Claro, eso se logra con la excelencia, produciendo café de alta calidad. Y nosotros en este momento estamos produciendo no solo café de alta calidad, sino café orgánico. En el café, en el cacao, en otros productos, está la salvación de nuestros campesinos. Llega la paz, llega la tranquilidad. La feria La Mejor Taza de Minariño reúne a más de 120 productores del grano. Y ahora vean...